Muy bien, pues bueno, el día de hoy queremos tocar algunos temas, algunas posibilidades, algunas situaciones que llaman hoy interesantemente al club de Guadalajara porque por ahora se ha estado hablando mucho la posibilidad de cerrar un mediocampista, alguien que reparte el juego, que haga pareja con Víctor Guzmán, un delantero, un falso nueve algo que sea determinante hoy en el terreno de juego, así que han sonado ya distintos nombres, han puesto sobre la mesa distintas oportunidades de llegada que creo que van a ser relevantes en el club, así que muchas gracias el día de hoy por favor de su atención, obviamente pues no se olviden de dejar un like de comentar a quién les gustaría ver como un posible refuerzo o fichaje para la siguiente temporada y la verdad es que a nosotros pues nos encantaría tener esta oportunidad de compartir con ustedes estas noticias, y es que el día de hoy se mueve muchísimo el mercado, pero demasiado porque se ha estado hablando la posibilidad de tratar de cerrar a un jugador en el mediocampo como Jordi Cortizo jugador referente en selección nacional, jugador importante con el equipo también de Monterrey y hoy el equipo de Guadalajara que le busca, le busca y le busca la posibilidad de tratar de encontrar jugadores a precios importantes ¿Cómo lo pagaría Chivas? Hoy esta también es una de las situaciones que hemos estado platicando mucho y está el tema en concreto de los intercambios, hoy tienes un jugador como es el Chicote Calderón que bueno, simplemente no ha dado el ancho en el equipo de Chivas y lo vas a utilizar con tu sistema de indisciplina y situaciones que se han dado en el club, está el tema también de Alexis Vega que es un futbolista que bueno de alguna u otra manera no se ha podido cerrar del todo en el equipo y también ya le están buscando acomodo con el club entonces también es una de las opciones que por ahí han estado como que tocantes, latentes para reforzar en el club y veremos que modificaciones se pueden dar hoy en estas situaciones para el equipo me preguntan también mucho hoy referente al equipo sobre que pasaría con el tema Cortizo Cortizo pues bueno, es un jugador determinante, es un jugador que va al frente, que gusta, que aporta sobre todo y creo que el club lo puede empezar a colocar como una de las opciones principales para la escuadra así que veremos si Jordi Cortizo puede llegar a ser una opción en definitivo yo creo que sí, es una opción importante hoy para el equipo y vamos a ver cómo se cierra el tema de su negociación por el momento el mercado todavía está parado, tendremos que esperar a finales de noviembre, principios de diciembre cuando este mercado empiece a sonar, la verdad es que reitero, va a ser un mercado muy muy sonado últimamente se va a hablar mucho de esta posibilidad hoy en el equipo y esperemos, no se pueda llegar a buenas proposiciones, buenas llegadas, buen fútbol y ojalá se pueda concretar algo importante en esa posición así que es un poquito de lo que hoy se viene dentro de la escuadra por parte del equipo de las Chivas Jordi Cortizo puede llegar a aportar bastante, yo creo que sí el medio campo es un futbolista importante y ojalá, ojalá se pueda llegar a cerrar pues esta muy buena decisión para el futbolista en el tema del medio campo el tema de la defensa yo creo que también ya lo hemos estado hablando se habla de posibles modificaciones en el club, sí también pero todavía es un tema más, como que más tocadito por ahí todavía no está cerrado que se vaya a concretar algo por el estilo pero por ahí hay opciones también latentes para intentar reforzar esa parte del terreno de juego ya veremos qué tal, veremos cómo se concluye hoy estas modificaciones así que ustedes también pues déjenlo en la parte de los comentarios hoy sobre qué es lo que piensan y ya lo estaremos analizando pero bueno, es un poquito de la información que quería mostrar el día de hoy obviamente no se olviden de dejar su like de comentar qué les parece y suscribirse al canal que para nosotros es súper importante y nos vemos en otra de estas emisiones así que hasta la próxima que estén de lo mejor chau chau